¡Renobles! ¡Renobles! ¡Renobles equipo! Porque este programa cuánto crece. Porque nadie nos tenía fe. Nadie pensó que llegaríamos tan lejos. ¡Daba un beso por nosotros! Nadie daba un beso por este programa. Pedimos media hora más y ya tenemos sorpresas sobre esa noticia. Ya tenemos información. No nos han dado ni cinco minutos, todavía está ahí fresco. Hoy, hoy, hoy es vital. Oye, no, pero de verdad hemos crecido. Estamos siendo cada vez más. Estamos felices, estamos siendo tendencia. Marcando pauta. A toda la gente preparándola le estamos... Haciendo el programa. Haciendo el programa, claro, claro. Y además saliendo a la calle, mi patito. Tenemos noteros, bienvenidos a este programa. ¡Patito! ¡Otro pato más! ¡Hola, pato! ¡Hola, Titi! ¡Hola, pato! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Dónde te encuentras? Estamos acá, cerca del Parque Arauco. Al lado del Parque Arauco. Estamos con bastante calor. El sol está pegando, pero fuerte, fuerte ojo con la gente que va a salir. Si hace mucho calor, que vengan con un protector solar, con un gorrito, con lentes, para que puedan, de alguna manera, taparse. El sol no se puedan quemar. ¿Cómo están ustedes? Nosotros, fantástico. Oye, se ve mucha gente porque día a semana, día a lunes, solo a las cuatro de la tarde con siete minutos, nos dicen, no va a haber mucha gente todavía. ¿Hay movimiento o no hay? Hay movimiento, hay gente que viene llegando, hay gente que se va, gente que anda haciendo sus compras de última hora, sus regalos también, como decían ustedes, el amigo secreto. Hay bastante gente por acá, pero ahí vienen diciendo, venga, mira, vamos por acá, venga, vamos al tío, vamos al tío. Hola, ¿cómo le va? Parará, 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 parará. ¿Su nombre? Paulina. Paulina, saluda a Titi García Huidoro y al Pato Sotomayor que están en el estudio. Hola, Titi, hola, Pato. Hola, Paulina. Oiga, ¿qué andan haciendo sus compras de última hora, amigo secreto? ¿En qué andan? ¿O la pillamos en algo, no? No, no, ando con mi equipo de trabajo. ¿A ver? Sí, ahí están mis dos jefesas. Ah, ya está con el jefe. Venga, venga, mira, vamos a mostrarle por qué. ¿Por qué no se quieren mostrar? Venga, vamos a verlo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo está por acá la amiga? Hola, bien, gracias. ¿Su nombre? Nicole. Nicole, ¿y qué andan también acá comprando? Andamos compartiendo, celebrando un ratito por el fin de año. Oye, Pato, Pato. ¿Celebrando el fin de año es como la fiesta de la empresa, Lucía, o no? Sí, queríamos hacer algo entretenido, pero eso salimos. Oiga, ¿qué se viene ahora para las...? ¿Andan buscando algún regalo especial también? ¿Ya tienen las compras hechas? Tengo que hacer varias compras, pero todavía no he visto nada. Es que con este tema de las elecciones, yo creo que igual todos nos atrasamos con el tema de la Navidad. Sí, ¿quieren enviar...? Miren, mándenle un saludo grande a la Titi García Guedoro y al Pato. Saludos a todos. Linda, besos. Un saludo también para mi mami. Besos te manda la Titi, saludos. Te quedemos, mamá. Excelente. Gracias, chiquilla. Oye, increíble, Pato, que uno dice, claro, la gente dice, nos quitaron un día con esto de las elecciones para comprar, pero hemos tenido todo el mes, pues, chiquilla, muy a los chilenos dejando todo último minuto, ¿no? Así es, parece, pero mira, hay gente que ya está preparada, hay gente que, como te digo, bastante gente viene saliendo, algunos todavía quedan regalitos por comprar, pero así somos los chilenos. A última hora parece, ¿no? Todo. Oye, mira ese árbol de Pascua de atrás. Está bonito. Yo pensaba como el Rockefeller. Bonito, ¿eh? Bonito el árbol. Espectacular. Oye, y ahí al lado está esa pasarela que cruza Avenida Kenny para la gente que nos está mirando en regiones. Esto es como el sector oriente de Santiago. Claro. Y arriba está lleno de comercio como ambulante. Ah. El Pato me dijo que un ratito más vamos a estar por ahí, vamos a ver qué onda está pasando arriba. ¡Ah, eso! ¡Claro, me encanta! ¡Mira! Ya ves, Pato hermoso, entonces tú nos avisas cuando quieras hacer contacto. Y si compro helado, que vaya a comprarse helado. Dale, estamos en contacto. Dale, besitos. Un abrazo, grande Pato. Se pasó, maravilloso. Eso es lo que está sucediendo en el mall, aquí en la zona oriente de la capital, donde se veía un poco de gente. Eso pasaba antes que lo echaran del mall. Pero yo creo que... ¿Ah? Eso pasaba antes que el guardia lo echara del mall. ¿Lo echaron? ¿En serio? ¿Lo estaban echando? ¡Ah, no! ¿Por qué? Si no estaba haciendo nada malo. No se puede. No, no se puede. No se puede. Oye, si le... Pero que cuando sea preso, que prenda la cámara. Ah, mira, tú tienes tus técnicas, tú sabes aquí. Nuestra caluguita, nuestra caluguita. Oye, ayer yo te contaba que hablando de guardia, las calles estaban cortadas. Había mucho taco por todo Santiago. ¿En serio? Y en todo el país. Sí, mucho taco. Ay, es que a mí me toca votar así como a una cuadra de mi casa. Ah, caminando. Caminando. Ya, te sacaste la... No, pero en auto igual, ¿para qué voy a decir que caminé? Si es mentira. ¿Te sacaste la selfie? No, no, no quise, no quise. ¿Nada? No. ¿Y algún famoso votaba al lado tuyo, cerca? No, que yo sepa, no me encontré con nadie. ¿Tú eras la más famosa? Ay, no sé. Y la mesa te decían, hola, Titi. Hola, Titi, claro. Ay, yo hablando ahí con los chiquillos, cuánto rato les queda, cómo van. Acá le traje un sanguchito. Claro. ¿Sabes qué? Me gustaría ser vocal de mesa. ¿Vocal? ¿Quieres ser vocal? Sí. Atención, pues, ay, ahora. Ay, qué mal. Qué mal. De verdad, de verdad me gustaría. O sea, no, sino para siempre, porque había, y veíamos en la televisión, pobre gente que lleva 12, 15 años así siendo vocal de mesa, pero yo creo que es una experiencia que hay que vivirla. Música de gobierno. No, pam, 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 parará. ¿A qué hora fuiste tempranito? Nueva y media estaba votando. Pero te podrían haber dejado ahí de vocal, ¿no? Es que te digo algo, yo voto al lado, yo vivo en un edificio, al lado hay un colegio, entonces puedo mirar por mi ventana. Una vez que está lista la mesa, cruzas. Y veo que están constituidas las mesas. Están constituidas las mesas, vuelvo a votar, si no, me quedo guardado en la sala. Pero vamos a revisar imágenes de famosos que se sacan la selfie cuando van a votar. ¿Te parece? Me parece fantástico. Mira, ahí está. Mira, ahí está, plebiscito constitucional 2023, entonces fueron muchos a votar, por supuesto algunos subieron su selfie, otros no, otros prefirieron dejarlo así como en el anonimato. Desde Carmen Gloria Arroyo hasta famosos compartieron sus imágenes. Vamos a revisar las imágenes, entonces. ¿Sabís qué? Yo siento que, personalmente voy a decir algo, si voy personal, como que estas elecciones, estas votaciones me dieron lata. A mí también me dio lata. Yo dije, pero ¿para qué, si no? A mí también me dio lata. A mí también me dio lata. Ya, atroz. Entonces siento que hemos perdido tanta plata con cada una de las elecciones, o sea, de estas votaciones que... Claro que sí. Ya. Me dio como lata, así como que ni siquiera miré cómo íbamos, ni quién iba ganando ni quién iba a perder. Depende. Mira, vamos con las imágenes. Acá está ella que fue a votar en compañía de su marido y llegan a votar y se le tiran todos los periodistas y le preguntan al tiro por las acusaciones que hay de malversación de fondos, porque dicen que la fiscalía la persigue, que la Contraloría, con la querella que habría puesto el alcalde Tomás Bodanovic en su contra. Todos a preguntarle a Katy Barriga. Sí, oye, se supone que 31 mil millones de pesos, estamos hablando de las cifras, incluso ella contestó. Estaba dando una entrevista y dice, ¿no crees que es una cifra muy grande y no sé qué? Y no me preguntes tonteras, le dijo a una de las periodistas. Y ahí aparece su marido, Joaquín Lavín, como a defenderla también ahí. Estamos viendo las imágenes. Ay, que sí, que se ha despertado. ¡Oh! ¡Qué mal hablado! O sea, se ha mal hablado, ¿verdad? Sí. No, se ha mal hablado, que fue después de la siesta. Se ha mal hablado. No digan eso, que fue después de la siesta. Bueno, ahora en enero, supuestamente ella tendría que ser, ¿cómo se dice? ¿Formalizada? Formalizada, exactamente, sí. Así que no queda mucho. Oye, te digo que, bueno, Katy Barriga va a votar, pero va a votar como arreglada. ¿Por qué no va a votar? ¿No es como cómo te levantaste? Ay, yo también voy a votar arreglada. Arreglada o maquillada. Yo voy a ir al mercado, arreglada, sí. ¿Y? Hay que ser siempre digna. Uno no sabe cuándo se encuentra con el amor. Con una cámara. Con una cámara o con alguien. Con una cámara no es lo mismo. Claro. Ya, vamos, revisemos otro, ¿te parece? Ya, oye, pero un poco a Katy Barriga, además, hoy día en la mañana, antes de cambiar el tema, Neme le dice, oye, que se comporte como una señora madura y no sé qué, porque también se la encontraron a la salida de su gimnasio. Ya. Y ahí le preguntaron, obviamente, por esto que va a suceder. Y ella le dice, ya, no me sigan persiguiendo, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí Neme, así como, pórtate como una persona adulta, le dijo en la condición. Así como, súper enojado. Oye, este ha sido el año de Neme, ¿eh? Sí. De las figuras de la tele, yo siento que más crecieron este año, sin duda, Neme se transformó en un referente. Y me contaba la gente, él mucho gusto, que cada vez que Neme se manda como a estos espectáculos, Neme sube el rating, se dispara el rating cuando Neme empieza como a increpar a la autoría. Claro, claro, sí, sí, bueno, tiene una personalidad, a mí me gusta. Sí, frontal, frontal, Neme. Como tiene que ser, púntale, como tiene que ser. Ya, ¿vamos con otro? Vamos con otro. Michelle Bachelet también llegó a votar por supuesto. ¡Soa Seleva! ¡Soa Seleva! Hola, Soa. Uy, Seleva. Ahí está. No lo voy a decir. No, no digas nada. Estoy cansado, jefe. Tiene como un look como Pati Cofré. Pero míralo, güey. Eso, es como el cachao cuando tú tienes como un koyak, lo chupas. ¡Ay, pero cómo, Pati! Te sacas el koyak, así se ve como un koyak chupado. Tiene el pelito muy corto, muy liso. Claro. ¡No! ¡No! No voy a decir aquello. Oye, dice que yo podría candidatiar. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Pero cuántas veces más? ¡Uuuu! La tercera la vencía, dice. ¿Y gana? ¿Tú dices que si se presenta gana? No sé, no sé, no sé. Bueno, al otro lado estaría Evelyn Matei como una de las cartas fuertes también. Evelyn Matei. Mira, lo que quiero decirle a toda la autoridad es que en consecuencia, en consecuencia, mi hijo no es, no era así mi hijo. No era el problema. No era tan así. Bueno, ¿quién más anduvo por ahí? Giorgio Jackson también, por supuesto. ¡Ay, me gusta! Tenemos imágenes de cuando llega. ¡Mira! Ahí está. Mira lo de la mesa ahí, ni lo saluda. ¡Goo! No, y fue increpado por el caso convenio. Así que, claro. Es como toda figura política se encuentra, por supuesto, con quienes no están muy de acuerdo con su actuar, sea de este lado o del otro. Entonces, tienen que estar dispuestos a recibir ahí alguno que otro consulta. Y pidiendo evidencia de quiénes lo difamaron. ¡Ay, ponle color! Parece que fue temprano, estás bien abrigado, ¿ah? Los que fueron temprano, ¿tú que fuiste a las nueve, fuiste con chaleco? Yo andaba todo el día con short y una... Ah, tú eres cálido, cálido, cálido. Para mí el verano, mamita, el verano. Pero mirá, ese era nuestro ministro. Bueno, hay gente que lo apoya y mucho respeto por ellos también. No queremos marcar tendencia, no queremos decir que nos cae mal ni bien. Pero mirá los de la mesa. Ay, yo mirando para el monitor. ¿Estás echando de la mesa? No lo pescan. Mirá el de atrás, doblando el voto, el otro las manos, los bolsillos. ¡Y lo miran! Nada, ni gracia, ni una cuestión. Te apuesto que llega Alexis Sánchez y todo sacándose selfie, la cosa ahí, pero... Ah, mira ahí cómo está. ¿Te ha tocado alguna vez toparte con algún famoso, Patito? Más famoso que tú, por favor. No, no, así como más famoso que yo, la verdad que todo el mundo. Así como, no sé, algún futbolista, algún... Tendría que ser alguien de Hollywood, tendría que ser como vos. Y ahora que salió hoy día en la noticia. ¿Quién? Brad Pitt. Ah, Brad Pitt que está de cumpleaños. ¿Está de cumpleaños? Está de cumpleaños, ¿no? Sí, por... Brad Pitt. Brad Pitt. Alejandro Sanz también está de cumpleaños. ¿Hoy día? Sí, harto cumpleañero. Sí, yo también. La misma fiesta. 60 años cumple Brad Pitt. Ya vamos a hablar de él y vamos a revisar imágenes chiquillas, porque está como quiere a sus 60 años. Ay, me gusta lo que estamos haciendo. Estamos como con la... Hoy día estamos en la actualidad. A ver, el alcalde Hadwe también ahí llegó con un poco de polémica también con una periodista que le corrió el micrófono. Ahora digo que es súper hiriente y súper feo. ¡Ponme música de tensión! Porque voy a decir esto. Es súper... Yo que he sido... Yo que soy periodista... Sí. Y me ha tocado trabajar en farándula y todo. Y me han quitado el micrófono. No hay nada más... Ahí está, ahí le va. Voy a... Mira. Sí, le va. Yo me voy a poner del lado de la periodista. ¿Qué está pasando? No hay nada más fuerte, hiriente, feo, ordinario, peligroso, falta de respeto para la profesión, etcétera, que te bajen el micrófono, que te quiten el micrófono, que te hagan callar como una vez le hicieron a Karen Token Baird. O a los camarógrafos también, que le tapen la cámara. Todo eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Ya tú pudiste estar de acuerdo con él o no. Sí, 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 sí. Y más allá de la pregunta, porque quizás le molestó la pregunta a la periodista, no imaginamos que por eso reaccione así, pero uno puede hacerlo de otra forma. Claro. ¿Sabes qué? No te voy a contestar eso. Ahora, hay que decir que a la periodista la mandan porque a ella no se le ocurre ir a preguntarle. Además. Va a estar parado todo el día, claro. Uno va a preguntar para Karen. ¿Estás esperando a...? No. ¿Lo estás esperando para el fin? No. Entonces, lo esperáis toda la mañana o el rato que sea para preguntarle algo y que te bajen el micrófono. Sí. Yo encuentro que es súper feo y mucho famoso local te lo ha hecho. Sí. Raquel, Felipe Brown en su momento, Jorge González cuando tira los micrófonos en la conferencia. Verdad, verdad. Entonces, entonces, yo... ¿Tú estabas ahí cuando estabas...? Yo estaba en todos lados. ¡Ah! Siempre estoy. Siempre estoy. Mira, mira. Ahora, súper violento. Porque si hacemos una encuesta rápida, acá los chiquillos de la cámara. ¿Eh? Cámara uno. ¿Te pareció violento, sí o no? Ahí está. Un sí. Cámara dos. ¿Te pareció violento, sí o no? Sí. Otro sí. Cámara parametricana. Cámara few. Cámara few. Cámara few. ¿Te pareció violento, sí o no? ¡Ay, no le parece violento! Sí, ahí, ahí está. Esperando que lo votara. Sí, dijo que sí. ¿Sí? Es que yo encuentro en heavy, papito. ¿Viste? Ahí está. Es dedito, es dedito. Es tu dedito gordito. Sí. Bueno, pero viste, pasó de todo en las votaciones de ayer. Y bueno, obviamente, obviamente, Gabriel Boric tenía que llegar a votar y así llegó. Estas son las imágenes. El hermano ese de Choc, payasica, hace frío. O sea, ese sí que es valiente. Ese sí que es valiente. Ese sí que es valiente. Ese es de verdad, po. Andar con Choc en Punta Arena. Siempre he pensado, tengo una pregunta. Esa gente que está ahí. ¿Ya? ¿Esa gente nace espontáneamente y ir a pararse? ¿O va como la micro, así? Hay que ir a saludar al presidente. Hay que ir. ¿Público pagado decirte? Público pagado por el Choc, man y el jugo. Venga, la grabó, ¿qué hace aquí? No sé. No podría decirte porque lo desconozco. Ahí está votando con una ley. Mira el chascón, papi. Ahí, fa, hermano. Nos vemos, felicidades. Ahí va caminando con su papá, su mamá, su hermano. ¿Qué bonito el día en Punta Arena? Ah, lindo, 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 lindo. Oye, Irina. Solo. Irina. Solo con el corazón destrozado. ¿Qué le irá contando, papá? Terminé con Irina. Ah, ¿qué hago? ¿La llamo o no la llamo? La llamo, papi. Papá, qué pensáis. La llamo, ¿no? ¿Me dirá consejos? ¿Qué consejo me dais? La sacamos del grupo de WhatsApp o no, de la familia. Ay, qué lata esa cuestión. Cuando uno tiene un pololo, una pareja, y lo tenés que sacar del grupo familiar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo sacaste? Eliminado. ¿Lo sacaste? ¿Lo sacaste? Obvio. ¿Pero tú lo sacaste? No, se fue solito. Ah, ¿y qué dijo? Chao, gracias por todo. Chao, sí. Y todos siguen, chao, y todos siguen. Ah. Y todos siguen, chao, 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 chao. Claro, lo peor es eso, cuando te sacan de un grupo ni siquiera sabes que estabas ahí, pero después te das cuenta porque dice, te han eliminado. No, y acá está el grupo corto de este programa. Coronado. Dos de la mañana. Hola. La pauta de mañana. Hola. Hola. Hola, encontré al Festival de Viña. Mira, así es lo que usted, mira. Sí. Hola, ¿cómo están? Pa, 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 todo el día. Sí. Y David, seis de la mañana. Bueno, yo creo que deberíamos hablar. Yo sé, no. Oye, y no, yo. Oye, y va a venir, no sé quién. ¿Y cuánto pagas? No, de maravilloso. Somos de horarios bastante extremos en el grupo. No es lo mismo. Sí. Sí, bueno. Sigamos, ahí va. Ya, perfecto. Ahí estaban entonces las votaciones de ayer. Teníamos le preguntado al periodista, a Pato. Ay, Pato, preguntémosle que le pregunte a la gente si fue a votar o no fue a votar. Ah, ya. Entonces le preguntan, oye, le gustaron, que no nos diga si votó a favor. No, no, para qué. No, no, para qué. No, no, si encuentra que fue un día perdido, que el domingo. Claro. Encontró que nos cagaron un domingo o no. Que le pregunte a la gente. Lo que decía la señora que habló recién, pues claro. Y decían, oye, ayer no pude venir a comprar, no embarraron las compras. Claro, mucha gente tiene solo los domingos para hacer las compras navideñas. Claro que sí. Y con uno menos te quedan embarrados. Pato, estás por ahí, le preguntamos para que se conecte, sube la cámara, prende el micrófono, revisa la pila, la mira de lado a lado, si la sopla. ¿En qué programa fuiste notero tú? En todos. En muchos. Esta es la primera que soy conductor de un programa. ¡Ah! Créditos, conducción. ¿Por qué claro? Puede ser que yo. ¡Oh! ¡Oh! Patito. Iba estaba tan entusiasmado. Bueno, estaba tan contento de ser un preconductor. ¡Jurecita! Bueno, así son los directores, ¿no? Eso. Pato, ¿estás por ahí? No. Amigo. Estás alicaído. ¡Ahí está! Se fue la pasarela. ¡Hola, Pato! Patito, llegamos hasta donde tú nos dijiste, acá en la pasarela. Espera. Vamos a preguntarle a la gente que estaba muy atento a lo que estaban diciendo. A preguntarle si fue la respuesta. Muy atento. ¿Cómo está el caballero? No consulta. ¿Fue a votar usted o no? Sí. Fue a votar. Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Vamos, mira. ¿Cómo está, señor? Muy buenas tardes. Consulta. ¿Usted fue a votar o no? Sí. ¿Sí? ¿Salió su...? Sí. ¿También? ¿Contento? Pregúntale si acuesta que fue un día perdido o no, o ganó la democracia. ¿Usted cree que fue un día perdido por el tema de las compras, tema navideño, de año? No, no creo. Porque hay otras posibilidades durante la semana para hacer las compras, así que no fue un problema. Ah, pues es español. Pues digo que ¿de dónde sé? Y era un deber electoral que lo era más importante que la compra de Navidad. Ah, ¿verdad? Yo soy nacionalizado chileno. ¿Cómo? Soy chileno. Tiene un acento como medio raro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque mis orígenes son de Francia. Ah, de Francia. De Francia. Saluda a la Titi García Guedoro y al Pato Sotomayor que están en el estudio. Muy bien. Encantado de saludarles. Ah, recibo. Justamente. Ahora me da tiempo para hacer las compras que no tuve el tiempo de hacerlo ayer. Mira, ahora va a aprovechar el tiempo para poder hacer sus compras. Pato, 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 Pato. Pato, 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 Pato. Pato, Pato, Pato. ¿Cuántos regalos va a hacer la gente? Porque este año... Vamos a ver, Pato. ¿Cómo están señoritas? Hola, buenas tardes. ¿Qué nombre? Sofía. ¿Ah? Sofía. Sofía, cuénteme. ¿Fueron a votar ustedes o no? Sí. ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? ¿Tengo problema? No. ¿Qué andas ahora? Andas de compras, andas de la vuelta de shopping. ¿Ah? Shopping. ¿A quién le estás comprando? ¿Se puede ver o no? Mira. No, para el verano. Ah, para el verano. Ah, mira. ¿A ver? ¿Pero espérate? ¿Le puede comentar? ¡Apa! ¡Mira, Pato! Saludos a la mamá. Perdóname, Piti, que te volé el temerón. Pato, Pato. A ver. ¿Veo o no? ¿Veo o no? Sí, sácalo nomás, papito. Sácalo. No, con permiso. Mira, yo lo voy a sacar. Mira, a ver, ¿qué hay acá? ¡Aaah! ¡Sácalo! ¡Tranje varios! ¡Mira, te improviso, Pato! ¡Mira, te improviso! ¡Mira, te improviso! ¡Mira, te improviso! ¡Mira, a ver, por acá va a ver! ¡Esta es la parte de arriba! ¡Ah, esta es la parte de arriba! ¡Ya, mira! ¡Esta es la parte de arriba! ¡Tómalo con confianza, papi! ¡Mira! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Tómalo! ¡Pato! ¡Pato, Pato! ¡Un vestido, mira! Ah, pero ¿se está preparando con Tuti? ¡No, con todo se está preparando! ¡Claro! Oye, ¿y para dónde se va de vacaciones? ¿Dónde se va de vacaciones? ¿Dónde se va de vacaciones? Punta del Este ¡Punta del Este en Uruguay! ¿Cuándo te vas? Te voy el 26, 26, va a pasar año nuevo ¡Ah, qué idea! El que hace tus estudios, trabaja Estudiando Oye, ¿cuánto tiempo va a estar en Punta del Este? ¿Cuánto tiempo va a estar en Punta del Este? Voy a estar como dos semanas ¡Dos semanitas! ¡Fuera vacaciones! ¿Con quién va? Mira, se toman vacaciones Le recomiendo, mira, que vaya a Colonia Que vaya a Montevideo Tome medio y medio Muy bueno Me parece Un trago típico de Uruguay Me parece perfecto Un saludo a alguien, chiquita, ¿está ahora? No ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola, chiquita! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, besos para ti! Cuídate Ya, chiquita, las dejamos tranquilas ¡Muchas gracias! ¡Que estén bien! ¡Chao! Lo que encontramos Pati y Lorega También andaría de compras Oye, se pasaron Maravilloso Pero, caché, que... Oye, ahí... Espectacular Punta del Este, ¿ah? Sí Una pregunta Ahí en esa pasarela Están vendiendo los papeles de regalo Caché Sí, acá de este lado Sí, ¿podéis preguntar cuánto cuesta el pliego de papel de regalo? ¿Cómo está mi caso? ¿Cómo le ha ido? Bien, bastante Patricio Vergara por acá La Titi García Guido Oro, Pato Sotomayor en el estudio Estoy saludando Oye, me están preguntando... ¡Oh! Me están preguntando del estudio ¿Cómo tienen los papeles? Tiene calor A Mil A Luca y a Mil Sí, está bueno Pero cada uno El pliego Solo papel de regalo, nada más Eso Y la tarjetita para poner el nombre Mostremos, pues mostremos la tarjetita Cuéntame los precios Esto está a 500 A 500 la tirada A 500 la tirada A 500 la tirada Estos regalos Estos palmititos Al mil Para los pinos Mira Estos palmititos Estos palmititos Está bueno ¿Y cómo va el negocio? ¿Se vende? Se vende harto ¿Cómo le ha ido? No, ahí no va Está doleta la cosa Está doleta la cosa Todavía no ha pasado Mucha gente Se ve poco flujo Se ve poco flujo Sí 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 Vale, amigo Muchas gracias Muy gentil Ahí estamos Patito viendo Claro Pato, dile que no se desanime Que igual la gente Deja todo Al último minuto Una vez que uno Hace las compras Y llegas al retail Y te dicen No, ya nos estamos envolviendo Ahí uno dice Ay, te voy a comprar Pobel de regalo Te empieza a desesperar Tranquilo Ya va a llegar el público Oye, pero antes Yo sé que no tenemos que ir Antes, mira ¿Puedes caminar hasta el otro extremo Del puente? Ay, pero déjalo Pobrecito Hacia el mall Hacia el mall Hacia el mall Hacia el mall Porque tú que sabes Cuando yo que te sigo notero Te digo que te piden eso ¿Por qué no haces eso? El pato está recordando Su viejo tiempo de notero Sí No Se está desquilando Está aquí No, que tú que sabes Que llegáis a esa escalera Y esa escalera es maldita Porque tiene unos peldaños Así chiquititos ¿Por qué le haces eso? Para que se caiga No, no, no Está muy inspirado Porque el hombre Paticio Un hombre robusto Un hombre con textura Que queremos Queremos que tenga un verano Sin polera Ah, no Pero está buena la escalera Vamos, pato Queremos que baje y suba Vamos con la de Rosy Está Está bien Así caldo Te paso, cuidado Que baje y la suba Porque te juro que Llegáis para arriba Y llegáis con las rodillas Pero estás pedazo ¿Pero por qué te haces a él Lo que a ti te hacían? ¿Qué? Te compras y qué andas Cuéntame un poquito Regalos Regalos Mira, pato Pero ya está preparado Regalos de última hora ¿O con calma? No, con calma Les comento La Titi García Guidor Y el pato Sotomayor En el estudio ¿Qué les gusta lo diga? Sí, los conozco, caneta ¿Qué les gusta lo diga? Dile caro el dance Dile caro el dí La Titi García Guidor El pato Sotomayor Yo creo que sí Yo creo que sí Pero si veo la Titi García Guidor Como que sé que la Titi García Guidor Sí, sí Lo diga, lo diga Lo diga, lo diga Lo diga Oye, ¿qué andan comprando con su vuelo? Zapatillas Zapatillas A ver Ropa Kiti, ¿podemos ver algo, no? Es que están Están sellados No hay ropa Son regalos Son regalos Son regalos Mira Llegaste abajo Cortíote antes de ir Mira, ¿estás ahí abajo, pato? Llegamos, llegamos, llegamos Por fin Pato, pato Ahora sube Ahora sube Que suba 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 Que son palos Hace calor Ahí vamos Esta es la Un poco de calor Un poco de calor No, mira Igual me la puedo todavía Igual me la puedo Vamos ¿Viste? No, sí Esas carinas Te jodan que hay así Vamos, ahí vamos Ahí vamos Llegamos Eso ¡Qué va, qué! 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 Pato, no les hagas caso No les hagas caso Quédate ahí nomás Tranquilo Ya, vale Vale, Titi Vale Más ratito nos vemos Un besito Gracias, pato Cuídate Oye, que soy pesado Te estáis vengando De todo lo que te hicieron hacer a ti Sí, sí De todo, de todo ¿Y tú? Sí, sí